Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo borrar la memoria KC en Huawei P30 Lite. Para eso hay que mantener presionado el botón de encendido y apagar el dispositivo. Y luego mantenemos presionados el botón de encendido y subir el volumen al mismo tiempo. Y suelto los botones cuando aparezca el logotipo de Huawei. Ahora. Y ya estamos en modo recovery. Para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen. Y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de encendido. Y de aquí elegimos la opción borrar datos. Y luego elegimos limpiar partición de caché. Pulsamos el botón de encendido. Y ahora elegimos la opción volver. Pulsamos el botón de encendido. Y elegimos la primera opción de aquí reiniciar. Pulsamos el botón de encendido. Y esperamos. Y cuando el teléfono se reinicie la memoria caché estará limpia. Muchísimas gracias por ver el video. Te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Pulsamos el canal. Muchas gracias sobre todo. Gracias por ver el video.